¡Pap! ¡Ey! ¿Cuatro iguales? ¡Ey! Perdona, hola. ¡Muy buena! ¡Muy mala, ¿no? Bueno, de que la ha pillado, pero mala ha quedado la verdad, ¿no? Bueno. ¿Cómo van? ¿Cómo van? Creo que van cuatro iguales. ¿Cuatro, qué cosa es que ahora? Cinco iguales. Ahora creo que van un final. 15 iguales. ¡Quince, quince! ¡Gracias! ¡Buenísima! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Ve a mirar el palco de la palma! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!